Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Reggae donde te go, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesanta José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica Y sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, como te explico No me complico, a mí me gusta pasarla rico Yo, 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 no me complico No, yo no me complico No, yo no me complico Pa' que me invitan, vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, yo no me complico, yo no me complico